Wow, cuánto puede dar un fuerte aplauso a Jesús esta mañana Yo no sé usted pero yo voy a tener que regresar el día 27 Porque ya me piqué con las donas de Krispy Kreme Pero qué historia más real Hay mucha gente tristemente cristianos que tenemos Estamos así, no queremos ser incomodados Sabe cuando empieza la iglesia a crecer se incomoda la iglesia Llega gente rara como usted, no es cierto Llega gente con tatuajes, antes que se siente Un día estábamos, nosotros teníamos la iglesia en una carpa Enfrente del parque Morelos allá en Tijuana Y me acuerdo que llegó un joven ya al final del servicio Buscando una joven que ella lo había invitado Y llegó y llegó con las orejas Estaban Pierce pero tenía como unas Las tapas de las botellas de Coca-Cola de dos litros así La tenía metido, si alguien tiene eso no se preocupe Ya Dios me redimió Pero entró con eso y expandidos así Yo no había visto eso nunca en mi vida ese día Y me estaba hablando y yo no podía quitarle la mirada a la oreja Y él hablando y yo mirando la oreja Y cuando se fue Dios me dijo esto Hijo si sigues así yo no puedo trajer nadie nuevo a este lugar Entonces cuando viene alguien nuevo Llegan con tatuajes Llegan con huecos quien sabe en cuantos lugares Otros si llegan algunos más normales Pero es la diversidad del reino de Dios Amén Y es lo que Dios nos ha llamado a hacer Alcanzar el que no está alcanzado O sea en muchas iglesias lo único que hacemos Es que cambiamos a la gente de una pecera a otra Y vamos de una pecera a otra Y llega la iglesia boom y todo el mundo para allá Y la iglesia boom y todo el mundo para allá Pero necesitamos alcanzar el perdido Como decía el pastor disipularlos Y plantarlos para que permanezcan en la casa del Señor Amén Yo al pastor Zelaya lo conocí hace ya muchos años Pero tengo años sin andar por aquí Es un gran hombre de Dios Su esposa, su hijo, su hijo y hija Hijos Y qué bendiciones verlos a ustedes aquí Amén ¿Están contentos? Diecinueve años Están celebrando aniversario hoy ¿Sabe usted que cada año cierran las puertas Tres mil quinientas iglesias en Estados Unidos? Three thousand five hundred churches close their doors Y miles de personas salen de la iglesia cada día A nunca regresar Es tiempo de parar esa ola contraria Estamos casi pensando que estamos en un post cristianismo Tenemos que volver a despertar la iglesia Amén Tómese la mano que está a su lado Vamos a hacer una oración Padre te damos gracias por lo que has hecho Y lo que seguirás haciendo en este ministerio Gracias por el corazón de esta casa La visión de esta casa Y te pido Señor que cada uno De los que estamos presentes Podamos tener ese mismo corazón Que podamos tener ese ADN espiritual De no solamente abrir camino Pero plantar personas en tu casa Pido Dios que hoy uses mi boca Con tu palabra para tocar corazones Y que seamos cambiados Te damos las gracias en el nombre de Jesús Amén Y amén Un fuerte aplauso al Señor Jesús Puede tomar su lugar Le voy a pedir que hablan sus Biblias Rapidito conmigo en Mateo capítulo 9 Mateo capítulo 9 Yo nací en Los Ángeles, California Mi mamá es de origen lituanesa Es de Lituania y Polonia Mi mamá es de la tribu de Levi Mi papá es mitad Católico y mitad marrano Si no saben lo que es un marrano Son los judíos en España Que se escondieron como católicos Para salvarse el pellejo Mi abuelo caminó desde Lituania Italia tomó un barco Yo siempre digo que pasó Señor Porque tenía la opción de ir a Nueva York O ir a Cuba y terminó en Cuba Empezó la revolución Mis padres se casaron Empezó la revolución Mi papá fue torturado cuatro días Cuando hubo el cambio de gobierno Mi mamá y mi papá Mi hermana salieron de Cuba En 1961 El último vuelo judío Que sacó la alianza judía Que sacó los judíos que había en Cuba Yo nací en Los Ángeles Hace 32 años atrás Le di mi vida a Jesús Radicalmente convertido Claro yo tenía como 8 años de edad Nomás cuando me convertí Tengo 40 ahorita No se crea Tengo 55 años de edad Para la gloria del Señor Amén So let's get into the word Mateo capítulo 9 Quiero que digas esta frase conmigo Lo que hacemos Dilo conmigo Lo que hacemos En esta vida Resuena En la eternidad Dilo otra vez conmigo Lo que hacemos En esta vida Resuena En la eternidad Sounds familiar Lo saqué de la película Del gladiador Antes de una pelea El Maximus Dijo Todo lo que hacemos En esta vida Va a ser un eco En la eternidad O sea nosotros No solamente estamos Trabajando Por nosotros Estamos trabajando Para la siguiente generación Y yo me imagino Cuando el pastor Salaya Había su hija Y su yerno Ministrando Está viendo La siguiente generación Después Los nietos Lo que pasa Es que nosotros No vivimos para nosotros Estamos viviendo Para el reino Y el lema es Hoy Escribe esto Salvemos La familia Salvemos La familia Tenemos un gran desafío Yo me hacía esta pregunta Cuando estaba preparando El mensaje Y es eso Como luciera nuestra iglesia Si toda nuestra familia Estuviera aquí Piensa por un momento Yo no sé cuántos Son ustedes Pero si algunos son mexicanos Tienen mucha raza Si son salvadoreños Muchas pupusas Pero hágase esta pregunta Sabes que Cómo luciera este lugar Si toda su familia Se salvara O sea El pastor Salaya Hablaba de que No solamente La familia Sino el mundo entero Pero imagínate Si solamente Ganáramos nuestra familia Ahora yo sé Que es difícil Ganar la familia Y muchos usamos Como excusa Marcos 6 Jesús dijo No hay profeta Sin honra Sino entre los de su casa Pero sabes Lo que está diciendo ahí Dice el siguiente verso Y no pudo hacer Ningún milagro ahí Excepto sanar Algunos pocos enfermos ¿Por qué? Porque cuando no hay honra No hay milagros Pero ese verso No dice que no puedes Ganar tu familia Y muchos hemos pensado No señor Manda a otro Que le habla a mi familia ¿Por qué? Sabes muchas veces Queremos que otro Venga a hablar a mi familia Porque yo no vivo Una vida de ejemplo Para ganar mi familia Realmente el problema Radica En que nosotros No hemos cambiado Lo suficiente para hacer Un imán atractivo A nuestro hogar Dios quiere Que nuestra familia Se salve Dí conmigo Dios quiere Salvar Mi familia Dilo más fuerte Dios quiere Salvar Mi familia Ahora le voy a preguntar ¿Cuántos de ustedes Tienen familiares Que no están En la iglesia Esta mañana Levanta su mano Puede ser primos Tíos lejanos Gente que hasta Te cae gordo Como decimos Allá en Tijuana Pero son tu familia Y sabes que Yo creo que hemos perdido La visión De ganar nuestra familia Y a veces Perdón que se lo diga Hemos perdido El corazón De orar por la familia Nos hemos conformado Con el evangelio Yo soy salvo Yo voy al cielo Mis cuatro Nosotros solamente Y punto Y no vivimos Por lo eterno O sea Todo lo que nosotros Hacemos aquí Tendrá un eco Óyeme bien En la eternidad Y sabe que En la eternidad No solamente Es el cielo La eternidad También es El infierno Los que estarán Lejos de Dios Cuando muere Ese hombre Fíjate bien Podemos aprender Algo de un pecador Cuando muere Ese hombre rico En la historia De Lázaro El rico Él estaba Él estaba en el Hades Él miró a Abraham Él lo llamó padre O sea Era un judío Y él pidió Lo único que pidió Fíjate yo me doy cuenta Que este hombre No pidió Cuando salgo Del infierno Él no preguntó Dónde está la salida Ni preguntó Por qué estoy aquí Pero preguntó Una cosa Podrás mandar Alguien a mi casa Que le hable A mis hermanos Para que no terminen aquí O sea Quiero que entienda El corazón De un hombre En el infierno Pensando en los que Todavía estaban vivos Nosotros estamos vivos Y no pensamos En nuestra familia Este hombre estaba muerto Y estaba pensando En su familia Y nos debemos hacer Preguntar Dónde está nuestro corazón Estamos tan egoístas O estamos tan cómodos Estamos tan despreocupados Pensamos como una señora Un día me sorprendió Mucho Miren Yo me convertí A los 23 años de edad Tenía una novia Que su mamá y papá Eran cristianos Incluso Si tuviera tiempo Para contarle la historia Es una historia Pero bueno Conocí a esta muchacha En una fiesta Nos hicimos novios Ella venía De un hogar cristiano Y yo le preguntaba Oye ¿Y cuándo me vas a invitar A la iglesia? Ella no me quería Invitar a la iglesia O sea Yo creo que ella sabía Que el día que yo llegara A la iglesia Me iba a convertir Bueno Yo me convertí Ya anduve con ella Y la mamá Me dijo algo Que me aterrorizó Scared me Me dijo esto Me dijo Johnny Yo solo oro Que un día Antes de que Grisel Muera Se salve O sea Que visión Más apática Para una madre Yo solo pido Que mi hija Se salva Antes de morir O sea Yo entiendo Que bueno Que se salvó Antes de morir Pero Dios No quiere salvarte Nomás antes de morir Dios quiere salvarte Porque quiere usarte Para hacer una diferencia En tu familia Y a veces somos Señor Por favor Que mi hijo Se salve Antes Cuando yo estaba En la escuela bíblica Hace 30 años atrás Más de 30 años Había una señora Que tenía 83 años Estaba estudiando Con nosotros En el segundo año Uno escoge Donde quiere Enfocarse Yo me enfoqué En el área De misiones Esta anciana Esta señora Escogió trabajar Con jóvenes Todos nosotros Nos preguntábamos Oye Que onda Con esta señora Está bien viejita Quiere trabajar Con los jóvenes Entonces un día Nos salvamos de valor Y le preguntamos Oye señora Una pregunta ¿Por qué usted Quiere ir a jóvenes? Y nos dice Cuando yo tenía 13 años de edad Dios me llamó A trabajar con jóvenes Pero pues la escuela Las carreras Las carreras Me casé Y dije Dios ya después Después tuvo hijos Y dijo ya después Dice ella Hace dos años Mi esposo falleció Y dijo ella Yo no quiero morir Sin haber hecho Lo que Dios me llamó A hacer Se graduó De la escuela Una iglesia Fue radical Suficiente Para contratarla Para trabajar Con jóvenes Por dos años Y a los 86 años De edad Falleció Ahora que bueno Que ella Logró Hacer Lo que Dios Le llamó a hacer Pero yo lo veo Más egoísta Yo no quiero morir Sin hacer Lo que Dios Me llamó a hacer Y es Yo quiero vivir Para hacer Lo que Dios Me llamó a hacer O sea Nosotros podemos Postergar Y podemos alargar Y decir No estoy listo Es que pastor Tú sabes Que el trabajo Acá en Estados Unidos Oh yo sé que allá en Honduras La iglesia está creciendo Acá en Tijuana Está creciendo Pero es que allá Es diferente No Allá es peor Que acá Acá tienen todos Los programas de ayuda Todos los préstamos Posibles Todos los bajos intereses Cruza la frontera Saca un préstamo 23% Mensual O sea No me venga A decir La gente en Tijuana Trabaja La gente en Honduras Trabaja Y camina Desde Honduras Hasta Tijuana Tratando de llegar Aquí a su iglesia Pero que pasa Nosotros a veces Pensamos En nosotros Vamos a ir un momento Mateo 9 Versículo 35 Están aquí conmigo Ok Dice Y Jesús Recorría Todas Las ciudades Y aldeas Cuántas ciudades Todas Enseñando En las sinagogas De ellos Proclamando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia Y viendo Las multitudes Tuvo Compasión De ellas La di conmigo Viendo Las multitudes Tuvo compasión Mi esposa En nuestra reunión De 12 La semana pasada Usó este verso Porque acabamos De terminar Un encuentro La noche Y ella hablaba De viendo Teniendo Dice Mucha gente Ve pero no tiene No llega a tener Algo O sea Cuando Jesús Miraba las multitudes Él sentía Algo Le voy a hacer Una pregunta Usted que siente Cuando ve su familia Cuando ve sus hijos Que andan mal Empezamos a hacer Escusas Es que es una etapa Es que ya sabes Cómo son los chamacos Es que bueno Uno pasó por ahí Y tristemente Los vemos Vemos la familia Con los problemas El cuñado Que dejó A su hermana Y esto El otro Y no sentimos Nada No nos mueve El corazón Anoche Cruzando la frontera Para venir para acá Me llaman por teléfono De un hermano Que tiene 20 años En la iglesia Con nosotros Fue muy Fue irregular Porque a veces Venía con sus hijos A Fontana A veces estaba en México Se llama Gabriel Falleció Un hombre Que recuerdo Por varios años En la iglesia Su esposa Me decía Pastor Cuando tenga hambre Ven a mi casa A las 2 de la tarde Siempre hay comida Ahí estábamos A las 2 de la tarde Y falleció Y dice Fabián Mi cuñado Que es uno de nuestros 12 Dice Lo vi hace dos semanas O sea Si nosotros No aprovechamos La oportunidad Que tenemos ahorita Con nuestra familia Un día No la vamos a tener Un día Los hijos Se van a ir De la casa Un día Alguien se va a mudar A otra ciudad Algunos van a fallecer Y vamos a decir ¿Por qué esperé Tanto tiempo? Cuando predico En algún funeral Siempre digo a la gente Que no hay teléfonos En el cielo No hay Whatsapp Facebook Instagram No hay Snapchat No hay nada de eso Y si no hablamos Hoy ¿Cuándo lo vamos a hacer? O sea Usted vio su familia Hoy Que se quedó en la casa ¿Y usted qué sintió? ¿Sintió algo? Le movió algo Jesús Cuando vio Las multitudes Tuvo compasión Por ellas Nosotros tenemos Que recuperar La compasión Por nuestra familia A mí lo que dice El siguiente verso Dice Porque estaban Angustiadas Dice Y abatidas Como ovejas Que no tienen Pastor Me llama Tanta la atención Ese verso Porque nos dice Que el problema De la gente Es que no tiene Un pastor ¿Saben qué? Qué bendición Tener un pastor Y tener un apóstol Y tener líderes En la iglesia A veces Hoy viene el líder Que no tal vez Que se dice Mi devocional Como que si fuera El pecado más grande En la vida Preguntarle Pastor A la gente Leíste tu Biblia ¡Ay! Qué grande ofensa Allá en Tijuana Dijo una persona ¿A poco ustedes hacen Que la gente lea la Biblia? O sea Es una iglesia Somos cristianos Leemos la Biblia Es el manual Es la lámpara Nuestros pies Lumblero Nuestro caminar O sea ¿Qué onda con la gente? Nosotros tenemos Que entender Que hay un serio problema La gente Que no tiene Un pastor Nadie cuida de ellos O sea La diferencia Entre usted Y alguien allá afuera ¿Sabe qué es? No es que usted No tiene problemas ¿Cuántos tienen problemas? De la mano anterior Claro Pero no estamos solos Aunque anden Valle de sombra De muerte No temeré mal Porque tú Estarás conmigo Tu vara Y tu callado Me fundirán aliento O sea ¿Cuántas veces Estamos por tirar La toalla Y viene el aliento De Dios Y nos levanta Porque tenemos Un pastor Jehová es mi pastor Y Pero no solamente Jehová es mi pastor Tengo un pastor Aquí en la tierra Usted nunca ha llamado A su pastor A las dos de la mañana Hacerle una liberación Yo te dije O sea El pastor Somos como doctores Cualquier hora Nos llaman Y cuando no nos llaman El Señor Nos despierta Para orar La diferencia Que hay pastores Y las ovejas Que no tienen Las ovejas Sin pastor Usted sabe Que las ovejas Son bien crazy Se van por un precipicio Se mata Dicen que una oveja No sé si estoy correcto Una oveja Si no la paras Tú de tomar agua Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Hasta que Explota O sea El pastor Es el que dice Ya Take it easy Slow down O sea Tenemos que tener Que un pastor Es importante Ahora Usted fue llamado A ser pastor En el sentido De pastores A su familia De ministrar A su familia Usted ve su familia Como está Sin pastor Y están Como dice aquí En esta versión Dice abatidas Y angustiadas Como ovejas Que no tienen pastor Entonces dijo A los discípulos ¿Cuántos discípulos Hay aquí? A ver levanta la mano Un día me dijo Un pastor Yo Mi corazón Es ayudar a pastores Yo no tengo La iglesia más grande En el mundo Pero tengo un corazón Por los pastores Y lo tenía Desde que me hice cristiano Y lo tengo Desde que empecé A predicar Y lo tuve Después cuando plantamos La iglesia Los pastores Necesitan Alguien también Que les ayude Pero fíjate Fíjate lo que dice aquí Dice Dijo A sus discípulos Un día le dijo Un pastor Estaba empezando Una relación Con él de Ayuda Y le digo Pastor ¿Cuántos discípulos Tienes en tu iglesia? Y me dice Bueno Tenemos 80 Que bien Super Buena base Para empezar ¿Y cuánta gente Tiene en su iglesia? Y me dijo Pues 80 Ah ok O sea discípulos Y ovejas No es lo mismo Como decía el pastor Hace un momento Asistentes Y discípulos Son dos cosas diferentes Dile que está a tu lado ¿Eres discípulo? O eres asistente Nomás Y le digo Bueno pastor Un discípulo Es así 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 No tengo tiempo No vine hoy Para enseñarles Sobre discípula Pero Un discípulo Es diferente Cuando le di una definición De discípulo Me dijo Pastor Entonces tengo 8 Bueno le digo Con 8 empezamos Pero escribe esta frase Y acuérdense Los discípulos Responden diferente Sabes Cuando hay una necesidad Económica Los discípulos Responden diferente Ellos no dicen Otra vez es otra ofrenda No Ellos sacan Porque saben Son discípulos Cuando hay que orar El discípulo ora Porque el discípulo Digo amigo El discípulo Responde Diferente Tristemente Saben lo que Lo que pasa Con nosotros Nos hemos conformado Con ser cristianos Yo recuerdo La primera vez Hace 20 años Atrás Que conocí Una familia Una pareja En Tijuana Y me la acerqué Y me di cuenta Que eran cristianos Y empecé a hablar Con ellos Digo Ustedes son cristianos Y me dijeron No Digo pues vas A la iglesia No Pero que es que Me dijiste No Somos discípulos Yo me quedé sacado La verdad Yo estaba sacado De donde Yo en una iglesia Asamblea de Dios Nosotros no hablamos De discipulado Está en la Biblia Pero I was in blank No los podía sacar De ahí Somos discípulos Pero son cristianos No Somos discípulos Sabes que cristianos Es el nombre Que el mundo Le dio a la iglesia No sabían No sabían que hacer Con ellos Dijeron Los llamaron cristianos Por primera vez ¿Quién los llamó cristianos? Ellos no Ellos eran discípulos Y si nosotros Somos discípulos De Jesús Debemos entender Lo que dice La miez es mucha Pero los obreros Son Flojos O sea Pero Pocos Esta me la enseñó El pastor Celaya La miez es mucha Los obreros Son Pocos Son Flojos Pero ¿Por qué Somos Pocos Y somos Tantos? O sea Con el número De personas Que hay aquí En poco tiempo Este lugar Se llena No una vez Si la iglesia Despierta ¿Sabes qué? Hace años Había un hombre En Argentina Un evangelista Americano Mejor conoce La historia Se llamaba Tommy Hicks Y en los 50 Él estaba Predicando Un avivamiento En Argentina Y él tuvo Un sueño Una visión Él miró El globo terrestre En la tierra Y miraba Un gigante Parado sobre ella El gigante Estaba en el piso Y lo empezaron A amarrar De las manos Y cada ratito Se estremecía El gigante Dice que cada vez Que se estremecía Cosas negras Salían corriendo De afuera Del gigante Dice de repente Miró aceite Que se empezó A derramar Sobre ese gigante Y cuando el aceite Cayó sobre Ese gigante Empezó a estremecer Ese gigante Y todos empezaban A correr Y de repente Las cadenas Se le rompieron Y se levantó Sobre sus pies Cuando se levantó Sobre sus pies Comenzó a bajarse Así como Shrink Así bajito Y se convirtió Y se convirtió En millones de personas Que estaban Llevando el evangelio A todo el mundo Esa es la iglesia La iglesia Ha estado dormida No su iglesia La iglesia The big church La iglesia universal La iglesia en el mundo Ha estado dormida Y si la iglesia No despierta Que va a pasar Con nosotros Oye Hablemos de tu familia Amas a tu familia O sea Si amamos A nuestra familia Cómo es posible Que dejemos Que permanezcan En esa condición Que se encuentran Lejos de Dios Sin Dios Sin esperanza O sea La respuesta Hablamos de que Queremos crecer La iglesia Está en nosotros Está en la iglesia No hay que buscar Lejos Dentro de los lomos De Abraham Estaba su descendencia Dí conmigo Yo soy Un discípulo Llamado a salvar Mi familia Ok Now Write this word down Vision Escribe la palabra Visión Por esta razón Se la quiero dar Yo sé que Visión Es la idea Creativa de Dios Dada al hombre Para que la ejecute Pero Let me give you Two definitions Let me give you Dos definiciones Y le voy a decir Por qué Yo creo que Hemos perdido La visión Por nuestra familia Pensamos más En nosotros Nuestra visión La semana pasada Dio un mensaje A la iglesia Que de veras Que le dije Perdóname Pero viene La espada Viene afilada Visión es eso Escribe Es la Habilidad De ver Lo que es Invisible Para los demás La visión Sencillamente Es que otros No lo ven Ni tú lo viste The ability To see What others Can't see Es la habilidad De ver Lo que es Invisible Para los demás Pero me gusta Mucho una definición De George Barna Él dice eso Dice Vision es Viajar al futuro Déjenme Una pregunta Mírenme Un momento A cuánto A usted Le gustaría Viajar al futuro Y saber Dónde invertir Su dinero A ver A ver O sea Si usted Pudiera invertir En el futuro Y saber Quién va a ganar Si va a ganar Pacquiao Si va a ganar Quién sabe Usted va a venir Para atrás ¿Y qué va a hacer? Ah no Fíjate que va a ganar Fulano Pero bueno Yo no voy a hacer nada No Verá que usted Saca prestado Peña el carro La casa Le pone Mortgage Saca el dinero Y aunque usted Sabe que no debe Apostar Usted Todo Sobrepacquiao Estás loco Es que tengo Insider Trading Information Yo sé Lo que va a pasar O sea Usted lo haría Porque somos avaros Temos avaricia A veces Pero visión Es viajar Al futuro Y ver Cómo algo Puede ser Oye esto Termina la definición Regresar A tu presente Y construirlo Que vistes Entonces Hemos perdido La esperanza Por la familia Hemos dejado De creer Que van a volver A nacer de nuevo Hemos dejado De creer Que pueden cambiar Los hemos puesto En un cajón En una caja Y hemos pensado Déjalos ahí Y señor Como dice La mamá De mi exnovia Sálvalo Antes que se muera Yo acabo De ir al hospital Ayer Antes Fui a orar Por un muchacho Que le iban a operar El talón De Aquiles Voy saliendo Veo a una persona En la iglesia Pastor Pastor Que pasó Que hace Que mi papá Tiene una semana Aquí Ok Ahorita regreso Este Y te busco Voy a hablar Por este muchacho Cuando vas al seguro Estás busy Yo voy Me compro Una gordita De chicharrón Salsa verde Y ya fui A trabajar No solamente De De pan Sino de chicharrón Como vivir al hombre El hombre Tiene 70 años De edad Tiene diálisis Está mal Le doy un mensaje Simple del evangelio Sencillo Pero al ver Poderoso Oro por él Quiere recibir a Jesús En su corazón Supe después Que hace una semana Le preguntaron Lo quiso Estaba listo Decía Bueno yo coseché Lo que todo sembró Aceptó a Jesús Conmigo Le dijo Hoy comienza Tu nueva vida Le dije a la hija Tienes que enseñar A tu papá Ahora como vivir Esa nueva vida Todo lo que hace Ahorita va a ser La eternidad Si perdemos La esperanza Por nuestra familia No importa Lo que ha vivido No importa Cómo ha sido No importa Lo que la gente Ha dicho Cuando yo me hice Cristiano Mis amigos Decían Si Johnny Se hizo cristiano Hasta el diablo Se puede ser cristiano Imagínense Mis papás No eran cristianos Nadie que yo conozco Estaba orando por mí Excepto una señora Y ni siquiera Era la mamá De mi novia Yo creo Era la mamá De un amigo mío Tuvo una visión De mí Ella llegó Un día a la iglesia Y se sentó Y ya sabe usted Cómo son algunas iglesias Cuando llegas a la iglesia Se van al altar Y se arrodillan Para que la gente Vea que están orando Yo digo Si no oraste en la casa Cinco minutos Aquí no va a ser nada Pero bueno Es mi filosofía Y ella dice Que se arrodilló Y cuando levantó Los ojos Que empezó el servicio No vio al pastor Me vio a mí Le dice a la mamá De mi novia Oye Lidia Fíjate que tuve una visión ¿Sabes lo que? Vi a Johnny Dice ¿Tú crees que Dios Lo pueda usar? Y la mamá De mi novia dijo No Se nunca va a cambiar La mamá Le dijo A mi novia Mi novia Me dijo a mí Y yo dije Está loca esa vieja Pero todos los días Que hablaba con mi novia Le preguntaba Oye ¿Y esa vieja loca Que vio? Y yo no dudo Que eso fue el gancho Que despertó algo en mí Alguien oró por mí Alguien vio algo en mí Que nadie más pudo ver Alguien se atrevió Por eso cuando Pablo Se convirtió Que era Saulo Nadie creía en él Y se atrevían a acercarse Ni siquiera pensaban Que era verdadero Pero alguien creyó en él Dijo el Señor Instrumento escogido Me es este Y encontró un discípulo Que respondió Que se llama Ananías Y fue Imagínate Ananías No le temblaba De la unción Ni de la cafeína De los nervios Le estaba tocando Y dijo Hermano Saulo Entró como pacífico Hermano Saulo El Señor Jesús Que se te apareció En el camino Me ha enviado Para que ore por ti Para que recibas El Espíritu Santo Lo bautizó Y fue un revolucionario En la iglesia Porque alguien Creyó en él Yo quiero dejarte Estas palabras Yo quiero que tengas Esta semilla Recupera visión Para tu familia A lo mejor Tú tienes El siguiente Pastor de jóvenes Líder de 12 El de 244 En tu casa Ni siquiera Lo sabes Porque no tienes Una visión Para él Visión es como Mira las mujeres ¿Cuántas mujeres Hay aquí Levanta la mano Las mujeres Un poquito Las mujeres Veo más hombres Que mujeres Me gusta eso Barbudos Así Mi esposa Dice Que me parezco A E.T. ¿Si conocen E.T.? La había bajado La subí otra vez Tengo que confesarme Pero las mujeres Son raras Son criaturas raras Mira la mujer Hoy día Inventaron Nuevas 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 medidas Para mujeres Porque estoy casado 28 años Hace algo De ropa de mujer Antes le compraba Un 6 A mi esposa De repente Usaba un 0 Si saben que cambiaron Empezaron a usar 0 Ahora hay el 0 Para las más flaquitas Pero una mujer Cuida su línea Como yo a veces Predico así Mira con la panza sumida Es difícil O sea Se cansa uno O sea La verdad Que hay que Let it go Yo tengo una esposa Muy bonita Ella me dice un día Honey Tú tienes los mismos Músculos Que Arnold Schwarzenegger Dijo Wow baby Dicen nada más Que él usó los de él Y tú no usaste los tuyos Pero la mujer Cuando Está cuidando Siempre miente De su medida ¿Qué eres? Un 6 Un petit Pero cuando Está embarazada Hace así No tiene nada Nada No se le ve nada Compra ropa suelta Porque quiere que Todo el mundo sepa Que hay algo Acá adentro ¿Sí? Visión Tú vas a cambiar Cuando tú tienes visión Vas a cambiar Con tu familia Cuando tú empiezas A mirar A tus hijos Tus primos Tu cuñado La gente que te rodea Diferente Tú vas a actuar Diferente Cuando tú tengas Una visión Para ellos Tus palabras Van a cambiar Todo va a cambiar John Maxwell Dice algo Que también es mi mentor Y su mentor Tenemos algo en común Dice que tenemos Que aprender A ver la gente Con un 10 Porque dependiendo Cómo vemos la gente Si lo vemos con un 2 No invertimos mucho Pero cuando vemos A toda la gente Ese es un 10 Ese es un 10 No un 10 Uy una 10 No, no, no Un 10 en potencial Para Cristo Ese es un 10 Si tú tuvieras El conocimiento Que ese discípulo Va a ser bueno Cómo invertieras En él lo mejor Pues nada Ese es flojo Viega tarde No quiere nada Con el Señor Y somos bien buenos Los cristianos Para enmascarar Las cosas Ay pastor Lo que pasa Es que no quiere Nada con el Señor Estamos como Los hermanos de José Fueron con el papá Dijeron Una mala bestia Lo devoró No Ustedes lo devoraron Ustedes lo vendieron Muchas veces La gente no permanece En la iglesia Porque nosotros Los estamos devorando Pero decimos al pastor Es que le gusta La droga demasiado Y conmigo Tenemos que dar Una visión Para nuestra familia Ok Por el tiempo Vaya rápido Conmigo a Marcos Capítulo 5 Todavía tengo tiempo Este reloj me gusta Va lento Faltan 22 minutos Vamos a aprovechar Cada segundido Que tenemos Con ustedes Salvemos la familia Es importante Mira ¿Por qué pensamos? Oh no Muchos de nosotros Y más los cristianos De como así Del OG Yo digo OG La vieja guardia Yo me considero De la escuela vieja O sea Me he visto moderno Pero mi interior Es escuela vieja Mi doctrina es Escuela vieja Pero Los cristianos Tomamos esa No hay profeta Sin honra Sin honra Y ya Nadie le habla A la familia Bueno Jesús le dijo A este hombre Que estaba endemoniado Poseído Encadenado Ve a tu casa Y es el mismo mensaje Que Dios te da hoy A ti Porque este hombre Que tenía una legión De demonios Que estaba encadenado Que nadie lo podía dominar Que en la noche Gritaba Allá en Los Álamos En Tijuana No sé si conocen Los Álamos Pero vivíamos nosotros Frente del parque Ahí empezamos la iglesia En el departamento Que teníamos Había una pareja Que caminaba Todas las mañanas Por ahí Y un tipo Que paraba en la esquina Todas las mañanas Y gritaba O sea así así Y yo decía Este tipo Está loco Pero un día dije Le voy a ganar la movida Yo le voy a ganar la movida Ahí viene caminando Un día por la calle Y yo me asomo La ventana Y cuando va por parar Yo le grité Y el hombre se puso así Y ya nunca más pasó Mi cuadro Este hombre Estaba poseído Tenía ataduras Imagínate por un momento Este hombre Vivía en los sepulcros O sea la familia Lo había echado No lo podían dominar Sabes que en Tijuana En Los Álamos También había una muchacha Que la tenían en una casa Porque la familia No sabía qué hacer con ella Tenía esquizofrenia Estaba poseída La tenían encerrada En una casa Recuerdo cuando me llevaron A orar por ella En un cuartito solamente Lejos de la familia Imagínate por un momento Este hombre Nadie lo había tocado En años O sea No sabía Lo que era un toque De la familia Tal vez no había visto El rostro de su mamá A lo mejor de lejos Miraba la casa De su papá Y recordaba cosas Pero un día Jesús llegó A este hombre Y cuando llegó Jesús a este hombre Déjenme decir una cosa Jesús no llegó A tu vida Solo por ti Jesús llegó A tu vida Porque quiere usarte A ti A tocar los que están Alrededor de ti Te voy a decir Una cosa No se enoje Usted no es la persona Más importante En ese lugar Y el mundo No gira alrededor De usted Dios te salvo Ya estás salvo Yo voy al cielo ¿Cuántos van a ir al cielo? Levanta la mano Yo voy Yo sé Yo creo Yo no soy calvinista Pero yo creo Una vez salvo Siempre salvo Porque yo no me voy A ningún lado Pero ya no se trata De mí Ni la música Que me gusta A mí me gusta La música de negritos El gas En mi iglesia Puro rock Tocan ahí Bueno está bien Yo le hago Como ¿Por qué? Porque no se trata De mí Yo sé adorar En mi casa En mi carro En la regadera Yo sé Postrarme Donde quiera Que me encuentre Pero dijo Pablo Estoy dispuesto A hacerme Lo que sea Por ganar Mayor Número Dios te salvó A ti Pero no te salvó Pensando solo en ti Él pensaba En todo lo que tú Ibas a tocar Y mira lo que dice Ya lo había Alcanzado A este hombre Lo había sanado El tipo estaba libre Y en el verso 18 Marcos 5 18 Dice esto Al entrar En la barca El que había Estado endemoniado Me encanta eso Porque habla De su pasado De anterrado Le rogaba Que le dejase Estar con él Wow Así necesitaba Mire pausa un momento Un amigo mío Pasó resinos en Fontana Una vez me dijo Esta frase Pastores Esta frase Está súper Estamos platicando Y me dijo así Me dijo Johnny Este año Hemos tenido Las conversiones Más Reales Más poderosas Que nunca Cuando él dijo Esa frase Algo dentro de mí Como yo quiero Esas conversiones No nada más Que levanten las manos No nada más Que pasen acá adelante No solamente Que vayan A que los consoliden No esa gente Que aunque los corran No se va a ningún lado Esa gente Como yo Hace 32 años Me entregué a Jesús Con mis adicciones De cocaína De licor Del pecado Yo estaba perdido Pero yo estaba cansado Estaba harto del pecado Me entregué a Jesús ¿Sabe por qué mucha gente No son libres? Porque se entregan a Jesús Sin estar cansado De su pecado Por eso se decían Los predicadores antiguos Tú no estás listo Para convertirme Gente como John Wesley George Whitefield Jonathan Edwards Un día Creo que era Carlos Finney O John Wesley Uno de los dos Y llegó una mujer Le dijo Quiero que ores por mí Para que me entregue a Jesús Y le dijo Tú no estás listo Y ella se molestó ¿Cómo que no estoy listo? Bájese a la casa Cuando esté lista Yo no puedo usted Porque antes Tenían un lugar Acá en una esquinita Que se llamaba en inglés Los ansiosos Ahí se sentaban los ansiosos Lo que Dios estaba quebrantado Lo que Dios estaba tratando Ahí se sentaban Él decía No voy a orar por ti Hasta que no estés lista Duró días Días Esa mujer En agonía Hasta que un día dijo Llegó a la iglesia Y dijo al pastor Luché con Dios Todas las noches Y dice Estás lista Carlos Finney 85% de la gente Que ganaba No se apartaba De Cristo Eran conversiones Reales No asistidas No No Reales Y le quiero decir Una cosa Le profetizo Dios quiere Esas conversiones Para tu familia Conversiones reales Radicales Sabe que Muchos de ustedes No están ni listos Para ver eso En su familia Cuando su hijo Se haga Va a llamarlo Ay hijo Ahora te hiciste Mi mamá Me decía Hijo ¿Por qué tanta iglesia? Ah le dije Un día más Si quieres Me voy a la cartina No está bien Va a decir La iglesia Si mi mamá No era convertida Mi mamá judía Yo me la gané Pero me decía Que iba demasiado A la iglesia Pero yo Todas las noches Mira Sin mentir Seis días A la semana Yo estaba En las discos Seis días A la semana Yo tomaba Un día Descansaba ¿Por qué? ¿Era el sábado? No era el martes Que no abría La discoteca Por mi casa Yo me comí Me metía Una onza De cocaína En una semana Yo me llamo Drogadicto fino Porque nadie sabía Que era drogadicto Trabajaba Usaba traje Corbata Iba a la oficina Iba a chambear Tenía mi negocio Pero me cansé Del pecado Dios cambió Mi vida Radicalmente Mis familias Y mis amigos No supieron Qué hacer conmigo Me llamaban ermitaño Porque me metía En la oración Y me iba a la iglesia Y quería servir a Dios Usted prepárese Para las conversiones Que Dios va a hacer Si usted está hablando Por su familia No reniegue Cuando esté en la iglesia Como algunas mujeres Que dicen a mi esposa Ay mi amor Tú nunca trabajas Agarra trabajo Va a trabajar Ahora dice Trabajo demasiado Bueno ¿Qué quiere? Trabajo No trabajo Si quiere que su familia Se convierta Por favor No le pida Que se convierta En un tibión Que se convierta En un radical Encendido Para Cristo Era un aplauso Al Señor Mira Al entrar Él en la barca Jesús en la barca El que había estado Endemoniado Le rogaba Que le dejase Estar con él Mas Jesús No se lo permitió Wow Sino que le dijo Vete a tu casa O sea El ministerio Que tenemos Es a la familia Los demás Es añadidura El verso Que leía la pastora Que la cosecha Está lista Yo lo tomo Para mí No para usted No lo toma de mal Si le ofende Lo que voy a decir El verso El verso dice Juan Alza tus ojos Y Hasta sacamos La canción Alza tus ojos Y mira ¿La conoce? ¿Qué dice? La cosecha Está lista El tiempo Si no tienes Si no tienes Si no tienes Los trabajadores Si no tienes Los obreros La mie se pierde Y este hombre Le dijo Dios Jesús Vete A tu casa Oye bien lo que dijo Vete a tu casa Y cuéntales Cuán grandes cosas El Señor Ha hecho contigo Y cómo ha tenido Misericordia de ti Dice Y se fue Wow Este es un discípulo Ya Y comenzó a publicar En Decapolis Cuán grandes cosas Había hecho Jesús Con él Y todos se Maravillaban Sabes Usted sabe Yo me imagino Que ustedes saben Que esa ciudad Donde ese hombre fue Jesús después regresó Y tuvo avivamiento En la ciudad ¿Quién preparó El terreno? Un ex endemoniado Con una historia Escúcheme bien Tu historia Es lo más poderoso Que tú tienes Pero si no recuperas La visión Para tu familia Yo les quiero desafiar Yo sé que lo están Haciendo ya Pero yo les quiero desafiar Next week No vengas solo Pero no nada más Vengas con uno Traite tres ¿Y cómo lo hago? Invítalos a comer Nada más dile Y tengo que hacer Una parada Antes de ir a comer Allá en la iglesia Mi esposa hizo un comedor Muy rica la comida ¿No? Y ahora le digo a la gente Mira invítalos a comer Nada más dile Que no abren hasta la una Dale chocolates No sé Lo que tengas que hacer ¿Por qué? Esta generación está lista Tu familia está lista Lo que pasa Es que tú no tienes Una visión para ellos Y por eso vives Como vives Enfrente de ellos Y no te cuidas Ay si está el pastor Aleluya hermano Como está Bendecido Ya en la casa ¿Cómo está? Ouch Rápido vayan conmigo Génesis 45 Ve a tu casa Ve a los tuyos Cuéntales No que no hay profeta Sin honra Si no en su casa Es que aquí Ni se trataba De que fuera profeta Ni se trataba De hacer milagros Donde la gente Tenía que usar la fe Era cuéntales A tu familia Yo estoy consciente De ese verso Jesús lo dijo Y es verdad Hay lugares Que no los reciben Pero el problema Es la honra Y la honra Roba los milagros Le digo algo Si usted no honra A los pastores O no honra Al apóstol Y su esposa Pastores Dios no puede ministrarte Tú vienes a la iglesia No recibes nada Y tú dices Es que el pastor No tiene unción No Es que tú no tienes honra Le voy a dar una frase Que tengo muchos años Cargando conmigo Y es esto El respeto Mantiene la unción Fresca sobre tu vida De tu líder Cuando tú honras A tu líder Tú tienes vía abierta Para ser ministrado ¿Por qué? A ver ¿Cuántos aquí han estado Enfermos? Levanta la mano ¿Y llamaron al borracho De la esquina? ¿No? Al drogadicto ¿No? Al que ibas con antes A la cueva del peludo Anda hasta aquí Conocen la cueva del peludo ¿Quién llamó? Al pastor ¿Por qué? ¿Por qué llamó al pastor? ¿Por qué no los llamó ellos? Porque usted no tiene fe En esa gente Usted no respeta Que ellos pueden darte algo Por eso el respeto Es tan importante Voy a terminar Tengo mucho que decir Pongo tiempo Ya ahora sí Que el reloj se hizo Cubano Se aceleró Todos conocen La historia de José ¿Verdad? Hombre de visión Hombre de sueños Muy joven Pasó por una etapa Difícil en su vida Vendido por sus hermanos Yo prediqué Un mensaje Se llama Paseo al palacio Que muchos lo han predicado Me imagino De otras maneras Del pozo A la prisión Al palacio Todo con la letra P Un día casi estaba Que iba a estrellar De tantas letras En P Que me venía El puente Y el poder Y fue preservado En el pozo Y tuvo poder En el palacio Cuando llegó Al palacio Comienza a gobernar Llegó su familia ¿Se acuerdan Que llegó a su familia? O sea Le digo algo Todo eso Todo Lo hizo Dios Por la familia De José Por Israel Todo Todo No era ni Por los egipcios No era para Faraón Aunque le dio Un sueño A Faraón Todo era por Una familia Una familia Dí conmigo Una familia O sea Usted cree que Tu familia No es importante Hermano Si el cristianismo Viene de una familia Y un par De ancianos Abraham Y Sara Saías que De 51 Cuando Abraham Era uno Lo llamé Lo bendije Lo multipliqué Lo bendije Uno Vino De ellos vino uno Después de ese Vinieron Y después Vinieron Doce Y vinieron Las multitudes Y cuando estaban Allá Entraron a Egipto Como 70 Y salieron 1.5 millones De personas Una Una Familia Pero esto Iba a ser La diferencia Mira Génesis 45 Verso 5 José estaba Frente de su hermano Un amigo Mío Dice ese José estaba En la posición Que todos Quisiéramos Estar Con aquel Que nos hizo Algo malo Amando Si o no Si el patrón Te trató mal Imagínate Que te ponen A ti Encargado Haz esto Haz lo otro Si fuéramos Jefe Algunos dicen Si yo fuera El pastor No harías Nada Porque no Haces nada Sentado No Haces nada Parado Un día Me dijo Un muchacho Que él Pues Estaba Medio Inconforme Y que No sé Que porque La iglesia No crecía Y le dije No hay problema Y yo Puedo ir a Predicar Me dijo Ah está bien Le doy las llaves Yo regreso En 30 días Para enterrarte O sea Ser pastor Mira lo más fácil Que yo hago Es predicar Lo más fácil Es fácil Predicar Tengo gracia Tengo un llamado Tengo unción Me preparo Oro No estoy en pecado Soy fiel a mi mujer No hay otra Pero Crecer una iglesia Cuidar gente Estar ahí Pastorear Administrar Es otro rollo Por si acaso Alguien aquí Pensaba Que era fácil Cuando eres bueno La gente cree Que es fácil Porque debería Hacerlo fácil Pero la verdad José Estaba en la posición De haber Cuello Pero mira lo que dice El versículo 5 Dice Pero por favor No se aflijan Ni se enojen Con ustedes mismos Estoy leyendo La versión Dios habla hoy Estar un poquito Más diferente Que la reina Valera Pero escucha Lo que dice Por favor No se aflijan Ni se enojen Con ustedes mismos Por haberme vendido Pues Dios Me mandó Antes que a ustedes Para salvar Vidas Este tipo José Él tenía La mente Correcta Él no pensó En lo que sufrí Y me abandonaron Y cuando no tenía Comer Y cuando me levantaron Un falso Y que me vieron En la cárcel Y que se olvidaron De mí Que yo con el don De interpretación De sueños Nadie Me pelaba Me voy a otro lugar Porque no usan Mi ministerio Ahí esperó Y Dios lo promovió En un día Lo rasuraron Me encanta Ese texto Y lo rasuraron Y le mudaron La ropa Y lo llevaron Con farón Le puso Un anillo Y lo puso Amando Y teniendo La oportunidad De ser Lo que él Quería hacer Decidió Perdonar Restaurar Su familia Y les dijo No se preocupe No se aflijan Lo que me hicieron Yo sé Que estaban Hablando De mí Allá En esa Cerra No se preocupe Dios Me mandó Delante De ustedes Para salvar Vidas Piensa Regresaron Por su papá Por todo lo que tenían Y vinieron Entraron De una manera Se dieron De otra Porque alguien Usó Dios Para salvar La familia Se debe decirle una cosa Y ya voy terminando Deja de pensar En ti Tú te vas a morir Un día Y yo también Pero tus hijos Tus nietos Tus bisnietos Si no viene Cristo Seguirán Aquí Me hago la pregunta ¿En qué ¿Qué le vamos a dejar A nuestros hijos Y nietos? ¿Una mejor iglesia? ¿En qué condiciones Vamos a dejar El ministerio? Tenemos que levantar Una iglesia Levantar Y preparar La siguiente generación Tenemos que mirar A los que vienen A esos que le dije Tatuados Pintados Pirciados Esas son La generación Que Dios Está llamando Y tú tienes Una chamba Salvemos La familia Y aprovecha Este mes Oye Te invito Una fiesta ¿Qué fiesta? Estamos en aniversario En nuestra iglesia Está celebrando 19 años ¡Wow! No puedes faltar Vámonos Amén No te preocupes Yo no voy a estar La semana que viene Va a estar mejor Dice Pero yo vine Para salvar Vidas Todos ustedes Conocen La promesa Que tenemos ¿Verdad? Creen en el Señor Jesucristo Y ¿Será qué? Salva Tú y ¿Qué? Tu familia Tu casa Por el tiempo Vamos a ir a Josué Capítulo 2 Y termino Con esta historia Pero le puedo decir Lo que les iba a hablar También Apunta por ahí El nombre de ¿Se acuerda Namán? ¿Se acuerda? ¿Sabe cómo Namán Se hizo Seguidor de Jehová De Dios? ¿Cuántos saben Cómo se hizo Seguidor de Dios Namán? ¿Alguien sabe? Levanta la mano ¿Quién sabe? Grítamelo Grítamelo Alguien No tenga miedo Come on Estaba leproso Claro Ok ¿Cómo llegó A ser? ¿Cómo llegó? Eso pasa Muy bien Eso hace el pastor Por la muchachita Que trabajaba En su casa Muchos dicen Por el milagro No Por la muchachita Que limpiaba La casa Que le dijo Oye Doña Allá En Israel Hay un profeta Si llega allá Y No El profeta Lo sanará Un testimonio Cambió Un hombre Un general Lo restauró Lo sanó Imagínate Mira Mira esa historia Esa historia Es de Raab Y con eso cierro Raab También puede hablar De Cordelios Ella sabía Que Dios iba A darle la ciudad A los israelitas El pueblo El pueblo Entero Sabía Sus corazones Estaban derretidos Sabían que era Tiempo de conquista Pero no para ellos Ellos iban a ser conquistados Y oye bien Ella esconde Los espías ¿Cuánto conoce La historia? Ella escondió Los espías En su casa Imagínate Se metieron Esos hombres En la casa De la ramera Ahí los escondió Pero cuando se iban Le dijeron Lo siguiente Josué 2 18 Y 19 Dice Pero cuando Entremos En el país Tú deberás Colgar Esta soga Roja De la ventana Por la que Nos has hecho Bajar El cordón rojo Usted sabe Que es señal Del pacto Hay un libro Muy bueno Muy viejo Se llama Scarlet Thread Si alguien quiere Hablar Saber un poco más Sobre el pacto De sangre Dice Haz dejar de colgar Esta soga Dime algo Yo no sé Qué color Estaba esa soga Cuando llegaron Los espías El sol Despinta Las ¿Si o no? A lo mejor Naranja Color rosita Quien sabe Pero ella lo colgó Ella tenía fe Porque quería salvar Oye bien Su familia Ella pidió Les pido Que cuando vengan Y Dios les entregue La ciudad Cuida de mi familia Así como yo cuide De ti Y le dijeron Si este cordón Esta soga roja De tu ventana Está colgada Por la que Nos has hecho Bajar Reúne entonces En tu casa A tu padre A tu madre Tus hermanos Y toda la familia De tu padre Si alguno de ellos Sale de tu casa Será responsable De su propia muerte La culpa No será nuestra Pero si alguien Toca A quien Este en tu casa Contigo Nosotros nos haremos Responsables Now Conocen la historia Los muros caen Los muros caen Siete vueltas El séptimo día Cayeron los muros Y que dijeron Señor La promesa Que le hicimos A Rab Entren Y entraron Y sacaron Todos los que estaban En su casa Leer lo que dice La vida Sacaron sus pertenencias Su familia Nadie Nadie Pereció Por favor Explíqueme algo Mírenme un momento Pastor Rolando A lo mejor Pastor Celaya Yo no sé Usted como veo Que sabe Me puede a lo mejor Ayudar Pero de lo que yo Entiendo De los muros De Jericó Pues eran bien Grandes Jericó La ciudad Más grande Y se dice Que la casa De Rab Estaba En los muros O sea Estaba En las murallas Estaba acá Las murallas Cayeron La casa Tenía que destruirse Ahora Algunos Me imagino Que el pastor Ha visto Muchas diferentes Imágenes O formas De decir Algunos dicen Que la tierra Se tragó Las murallas No sé si has oído Que se tragó Las murallas No se derrumbaron Sino que Cayeron así Y dice pues Porque Dios Abrió la tierra Tragó a esa gente Que se había levantado Contra el pastor Moisés ¿Cómo es que la casa De Rab No sufrió daño Sea como Se cayó Sea lo que pasó Todo se derribó Pero su casa Estaba intacta Y todos los que Estaban en su casa Se salvaron Hermanos Traiga Su familia A esta casa Mételos En la casa Hay un verso Que me encanta Pero ya para buscarlo Está en Génesis Dice que Noé Metió su familia En el arca Oye bien Y después Él Se paró así Y entró Mi pastor Era así Con sus hijos Se paraba Ahí Y entraba El uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ya cuando estaban Todos Se sentaban Y usted ¿Por qué está aquí Sin su familia? Ah pues No voy a venir La semana que viene Porque el pastor Me dijo Que porque estoy Aquí sin mi familia No hagas excusas Tú estás buscando Alguna cosa Por faltar Nomás O tráete tu familia La semana que viene Non-negotiable No es negociable Hijos En esta casa Vamos a la casa De Dios Tú no pagas La luz Tú no pagas La agua Tú hables De refri Te paras ahí Como el gran Que voy a comer Y el foco Allá adentro ¿Quién lo paga? Y dile A toda su familia El domingo Vamos a la iglesia Este lugar Es pequeño Para ustedes Porque dentro de ustedes Hay una multitud Esperando Ser salvada Un aplauso Póngase de pie Por el tiempo ya